Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo, haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mi Y si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami al tiempo Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo, haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby